¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mucho mejor allá por cierto tengo repelentes siquiera un repelente yo creo que sí tengo nueve no se me va a gastar pero tampoco quiero gastar dinero vamos a hacer unas compras a ver así gracias tú 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 donde está la fucking tienda han ido a comprar más de facas gracias que vas a visit y play que deberá comprar ay 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 no sé I don't know esto supongo tengo bastante plata dame 11 y ya está no hay que complicarme más la vida tampoco a escalar el fucking monte corona con un cadáver me cago en 10 porque tengo que usar surf tío o muchas gracias lo que yo también te quiero y te aprecio mi pobre polio bueno ya está eso es para eso era todo estoy todo solo para eso en polio es repelente normal de momento proteína ya usaré todo esto luego y trepa roca por acá o sea también tengo que hacer todo lo del mundo distorsión me cago en todo oh my god vale monte corona ahora hay que subir mira tú lo que acabo de comprar me cago en todo parte roja ya cenaste no voy a cenar después de hacer directo como siempre hago es verdad no tengo fuerza tampoco lo bueno como tenemos un cadáver entre nosotros simplemente puedo enseñarles fuerza y ya está no sabía lo siento yo vaya no voy a necesitar ningún movimiento esto es muerto qué tal esa basura mismo no necesito cascada verdad creo que no pobrecito de que yo tengo a ver hasta ahora yo sé no tarde nada de pobrecito yo sé no tarde así es mi vida ¿Esto qué es? Puede más repelente, pero debería gastar estos primero, tengo todos encima ¿Qué es por acá todo esto? Terremoto, ojalá No entiendo como no puedes tener hambre, ¿es? Es normal, no tengo hambre, hay mucho misterio detrás del problema, no sé que es tan raro También hay que decir que mi apetito no ha estado muy on point últimamente Pero bueno, voy a terminar mi almuerzo que no termine el día de hoy, esa va a ser mi cena Máximo revivir, me cago en este juego, tío, de verdad Esta es la cueva de Regirock, creo Si no recuerdo mal Solo para comprobar, creo que no, o sí No, vale, esta es la cueva que necesito ir Hanson, vete al pinche infierno, que eres un inútil Te ruego de usar ese agujero, solía haber una pintura rupestre que me bloqueaba el camino hasta la cima Pero ese murillo no está aquí, está hecho pedazos, ¿lo ves? No me digas, Hanson, buah, eres un genio maquiavélico De verdad, vaya mago Venga, que sí, que me da igual tu storyline Uh, flauta negra, gracias, supongo ¿Qué pasa, sandía? ¿Qué hace este objeto? Tío, lo de las flautas no tengo ni puta idea de cómo funciona Eh, a ver Flauta negra Las probabilidades de encontrar Con melodía ayuda a reducir las probabilidades Ah, ok Basura Es así, pero ya es tarde, yo sí ya comí porque no almorcé O solo desayunaste Solo desayunaste, yo no desayuno Yo me despierto tan tarde que no puedo desayunar Acabo de llegar, nada más pasa Lol Vale, ahora aquí viene Donde siempre me pierdo ¿Esto qué es? Trozo estrella Creo que está saliendo a buen precio Que ahora es extraño que no desayune tampoco Ah, por cierto, tengo a Gengar ya Se me ha olvidado mencionar ese pequeño detalle Pero no lo vamos a estar usando Vamos a estar leveleando a Kamikaze Así que, adelante ¿Cómo haces eso? Me despierto tarde y almuerzo directamente Así que no hay tiempo para pensar en si de ese binado o no No lo hace, literalmente No desayuno, Gang Stunkey Vale, pues menos mal que sacara a Kamikaze Kamikaze solo sirve para una cosa Y es hacer terremoto, tío No me hagas daño, asqueroso Muérete A ver qué tantos problemas me da Helio Que es el que más me da miedo ahora No acepto el resultado Vete al infierno Me da igual ¿A quién le importa tu opinión? A nadie Esperemos Vete Vale, vamos a estar combate tras combate Aquí como unos bobos Pero bueno Eso es lo que hacemos Markrow Madre mía Tengo un lanzarrocas Que te va a encantar Ay, no quiere hacer eso Mierda Es volador No le va a afectar tierra Ay, encima me hace mofa Ah, le hice treparrocas Ah, lol ¿Lo mata? No Obviamente Pedrada Ya está Mal de ojo Wow Hoy me doblé el tobillo ¿No que ya tenías malo el tobillo? ¿Te lo has doblado otra vez? ¿Really? Smorkrow se debilito Uh Que es nivel 46 Lo malo de kamikaze Es que es muy lento Es hasta cancerígeno Lo lento que es Vale Eh Automax repelente Aquí no puedo capturar, creo Sigue siendo Monte Corona Vale, y por aquí era raro No me acuerdo por dónde era No sé si tenía que seguir subiendo o venir por acá Creo que era por acá y había una cueva, ¿verdad? Sí Vale, ahí está la cascada Era por acá En esta cascada, no tengo cascada todavía Pero ahí están las piedras de Algepalque Y hay un recluta del Team Galaxia Así que, sí, es por acá Vale, pues no me perdí, menos mal Podríamos haber estado aquí horas Porque me acuerdo que la primera vez que jugué este juego me perdí en el Monte Corona Perrito Por favor, vete No quiero matarte ¡No! ¡Corre! ¡Por favor! Ah, por cierto, ya saqué mis entradas para Spider-Man No Way Home Voy a verlo justo el día después del estreno El viernes, para ser exactos Madre mía, tengo una gana de ver esa puta peli Como nunca he tenido una gana de ver una peli en mi vida Más que Endgame, incluso Y si no aparece Tom Holland Digo, si no aparece Andrew Garfield y Tommy McGuire Me corto las venas y mato a todos los del cine ¿Qué pasa, perro? ¡Ah, seis! Muchas gracias por la sub Por cierto, gracias por la sub gratis de tu canal Me acabo de ver la notificación recién Es como, ok, guay Gracias Bastante bien, perro Bastante bien ¡Tú! Sí, alguien regaló a seis Madre mía Hay toda la Twitch Money ¡La Twitch Money! Insigo me tocó a mí Madre mía, ha sido un mago Gracias Golbat Eh, tengo pedrada Si me quito la ropa Uh, no, eh No Que somos cristianos aquí, por favor ¡Somos cristianos, por favor! Dame un crítico y te reviento los sesos Gracias Va uno Dame unos cuatro Cuatro por lo menos Ah, sólame dos Uh, sólame uno ¿Es mi Wi-Fi o qué onda? A ver, a mí me va bien Seguramente es tu Wi-Fi Por la baja calidad Se puede cambiar la calidad Uh, gracias por el momento Agua, Lux Sí, se puede cambiar la calidad Aunque solamente Estoy estimando 7.20 Lo cual es un problema Voy a tener que verlo luego Debería curar también Tengo leche Mumu De sobra Mumu Milk Tío, la música De esta puta montaña Mola un huevo, tío Tremendos temazos Que tiene este juego Vamos, bitch 5 migas luchando Para mí los 60 FPS Es completamente inútil Nunca me terminó A agradar la idea De 60 FPS Y mira que yo puedo ver Vídeos 60 FPS Pero se ve muy extraño Para mí Es como Eh Legado Ah, me bajó el ataque Oh, wow Y se mató Vaya mago Golbat Hay que cambiar Porque Me bajó el ataque Sé que me llevas diciendo Lokes Por mucho tiempo Pero si me dices Lápiz Ok Lápiz El soundtrack No creo que no he escuchado Ni una sola canción De ese pavo No me quería meter En ese territorio Que basado Perro basado Vale, ahora era por esa cueva De allá Ahí había un objeto También Me acuerdo Nada por acá Aquí cabía Esa cueva No me acuerdo Si era la indicada Uh Piedra lunar ¿Esto para qué era? Curiosa piedra Ah, vale Esta es para Para que el feiri Creo Es poggers Es algo que no es Que por los memes No era por acá No era en esta cueva Creo ¿Era acá? Creo que no era por acá Creo que era más bien Por aquí Un momento Quiero ¿Dónde está? Aquí Dame esto No, esta no Esta Creo que era por aquí Si no recuerdo mal Puede que me esté fallando La memoria Por aquí Y aquí Y ahora subías Diep Soy un mago ¿Hace cuántos años Que no jugué este juego? A ver Creo que lo jugué En dos mil No, diez no Lo jugué más adelante Creo que jugué Pokémon Diamante En dos mil Trece Dime lo que quieras Bro Ok, bro Te llamo Bro Bro Pa, pa, para Pa, pa, para Hondo Voy a escalar Porque me estoy quedando Sin terremotos Eso es un problema Ow Dead Mada Mada Faca Para, pa, pa Pan, pan Hablando de música La de este juego Mola Pero hay que admitirlo La de Pokémon Blanco y Negro Y Blanco y Negro 2 Mola más Hay que admitirlo Mola mucho más Al menos a mi gusto Toma, excavar Quiero jugar En Pokémon Blanco y Negro 2 Nunca lo he jugado Y siempre quise Pero algún día Pa, pa Seducción Mis cojones Vas a asocicirme No a las bitches Get richer Bye, bye Tío, me da miedo Sacar a Gengar De verdad Me da mucho miedo Sacar a ese Pokémon Tío Porque es tan fuerte Pero tan débil Al mismo tiempo Es un fucking Glass Cannon Literalmente Dos Pokémon Blameao Adelanta Kamikaze Suicídate Escavar Creo que evoluciona Kamikaze Nivel 60 Estoy interesado En ver a Golem Golpe bajo Mis huevos Golpe bajo Para muerto Gracias ¿Qué hago con ellos? No lo sé Lo que tú que quieras Para eso están Gol, vato Bro Get pedrada Mal de ojo Yo no estoy encerrado Aquí contigo Tú estás encerrado Conmigo, madafaka Kamikaze No lo falles Por favor, eh No lo falles Kamikaze Ya tenemos un historial Bastante turbio De esta clase De pendejadas Uy, gracias por la postura Y el estiramiento Lokes Oh, bro Para los amigos Ay, ay, ay Muérete Coño Creo que este es El último Del equipo Galaxia Que tengo que enfrentar Luego vienen Los comandantes Que no van a ser Un problema El problema Va a ser Elio y Giratina Para papá 47 Muchas gracias Cool A ver si también Me sale un Gavit ¿Era Gavit? Creo que era Gavit En la calle Victoria Y si tengo Un Garchompe Vale Otro más Creo que este es El último ya Vamos The last one Let's go Matafaka Sube el nivel 47 Por favor Lo necesito No sé A qué nivel Están los Pokémon De Helio Ya me gradué Oh, buena esa Lokes ¿De qué? ¿De la vida? ¿Te imaginas? No 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 te confundas Kamikaze Confía en ti Bien Tuturuturu Muérete Coño Por favor Solo quiero Acabar Con esto Toro Vale 1400 puntos Croagunk Ostera Veneno Lucha Saca Plaga Que pro Sigue con el éxito Así es Pro Gradúate De la muerte Ahora Ya te ha graduado De la vida Ahora gradúate De la muerte Y soy inmortal Vive Para siempre Vuelo Ahora ¿Qué coño Hago con mi vida? Morir Ahora te preguntas ¿Qué vas a hacer Durante los próximos 20 años? Durururú Que poca experiencia Murkrow Voy a sacar a Electro Ya que Kamikaze Está un poco tocado Exacto Hazle un onda Vol Tío Trabajar Comprar Para ser útil A la sociedad Es una estupidez Tío Lo de La excusa De Hay que hacer Algo En la vida Para ser útil A la sociedad ¿Qué ha hecho A la sociedad Por mi? Nada ¿Tú que me dices Yoma? Busca un trabajo Gana dinero Y compra cosas Y ya está Eso es lo único Que necesitas En tu vida Créeme Todo el mundo Dicen No El día de no comprar La felicidad Es mentira Porque para vivir Necesitas dinero Y vivir Te hace feliz So Get money And get bitches Vale Aquí vienen Los Hijos de puta Los comandantes Voy a ir con Kamikaze Todavía Porque es un Pokémon Bastante Duro So Let's go Nuestro líder Está a punto De hacer algo Espectacular Tú no te intermedieras Bueno Claro que no Verdad Vale Combate doble ¿A quién tengo? Tengo a Kamikaze Y a Alguien más Stunky Kroagunk Plaga Ok Me sirve Me sirve Vale Usa excavar Para Stunky Y usa Vuelo Para Kroagunk Wui Vuelo muy alto ¿Se va a matar? Ok Pues mierda Yo no lo voy a matar De un golpe Ah claro Con el excavar Si Vale Guay Vamos a fango No hay nadie Compañero Blameau Ay fuck ¿Le va a atacar Al glameau ¿O qué? No lo va a matar O si Vale Guay Eso no me esperaba Viejo Mata al glameau Please Cuchillada Cuidado Eh Espero que mi fucking Rival Me cure Los pokemon Porque ahora Viene combate Luego Vale Gracias ¿Quién falta? Kroagunk Ok Está muerto You're fucking Dead boy Escavar Y vuelo Turo Get Golpeado Madafaka Muere Por favor Solo quiero Vencer A Helio Y ganar El Nuzlocke Atácame Y te hago Empanada Boy Una rica empanada Una buena milanesa Me vendría bien Ahora mismo Yo más argentino Ajá XD Pero fuera coña Las milanes Están buenas Tío Oh joder Quiero una milanesa Me he antojado milanesa Ahora Get the fuck off Vale Estamos con kamikaze What's up boys ¿A dónde crees que vas? No te dejaré Que molestes al líder No puedes escuchar Primero tendrás que vértelas conmigo Me lo debes Después de todo Me has hecho quedar Val en varias ocasiones Pues yo seré la siguiente Eres fuerte Pero en esta ocasión Pienso darte tu merecido Adelante voy El Pepe Un momento ¿No pensáis invitarme a la fiesta? ¿Cómo? ¿Nani? ¿Nando crua? ¿Te acuerdas de mí? He venido a aclamar venganza Ja Pero ese es el niñito de papá El Yorika de la Ovedesa ¿Te has estado entrenando? Vale Hagamos un combate doble Let's go bitches Seis Pokémon Dime que más curado Maldito Bronzors Vale Me curó Acero psíquico No me curó Hijo de puta Lucha sería buena opción Creo Aunque son psíquicos Tío Psíquico contra lucha ¿Quién gana? Psíquico Efectivo contra lucha y veneno Vale Mala idea Debil contra acero Psíquico y siniestro Son efectivo contra lucha y veneno O sea que no puedo sacar a Plaga No puedo sacar a Naruto Kamikaze es la única opción Diría yo Electro tampoco ¿Qué es el problema de toda guasandía? A ver Electro 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 Tiene su foco Pero No mucho No puedo sacar a Ghost tampoco Porque es veneno Kamikaze es la opción Ahora Seguramente tengan levitación Lo cual es un problema Voy a ser pedrada Creo yo Aunque no sea eficaz O no uses nada Claro También puedes fallar ¿Cómo no? O sea Como hagan doble reflejo Radio confuso Tienen que ser dos bronzers De verdad No podía ser otro ¿Verdad? Munchly está confuso Chirrido Ok Intento ser pedrado Otra vez Vale Gracias No es muy eficaz Puta madre Tengo que cambiar de Pokémon Tío Aunque sea arriesgado Sabía que tenía paranormal Vale Vale Van a por el Munchlax Lo cual es bueno Pantalla luz Joder Se están haciendo un juego de fuertes Me cago en todo Aunque va a ser neutro Si le hago una esfera oral También Necesito sacar Electro Electro Tienes que hacer su foco Aunque me baje El ataque es especial Paranormal Vale Regalado en el turno Cuidado Vale Es neutro Es neutro Es neutro Vale Es guay Guay Se puede Reserva ¿Eso qué es? Defensa Meh Su foco Mátalo Así nos encargamos de uno Que saque otro Pokémon Así vamos reduciendo el número Me va a dejar el ataque especial Lo sé Voy a tener que cambiar su foco Y ponerle Ventisca O algo así Porque no tengo nada Contra el Ganshot de Cynthia Excepto Pulso Dragón Creo Pero Él lucha a cero Y Terremoto le va a hacer mierda Tengo que ir pensando en eso ya Tragar Se va a curar Hasta ahora no ha hecho un ataque El hijo de puta Podría hacer algo Stunkan Oh mierda Saco el Puto cerdo este Vale pues Kamikaze Esto no tiene levitación Así que me viene bien Tajo un brío Menos mal que cambié Siniestro Uh Pega fuerte Poder Paranormal Cuidado Cuidado Uh Voy a tener que curar Golpe cuerpo Tengo que curar Tengo que curar Échame una Milk Nace Vale ponte una Milk Moish las ataca Coño es algo útil Vale puña nociva Menos mal que no ha atacado a Kamikaze Uh lo va a matar casi Paranormal Vale vale van a aparecer Hijos de puta Ahora terremoto supongo Para matarlo de un golpe No lo mató Ok Me da un poco igual Pero aún así Vale se fue pantalla luz Terremoto Adiós Munchlax Tío saca un buen Pokémon Coño Saca tu Infernet Creo que tienes No tú tienes a Torterra Fuck Puto inútil Tío Ay no lo mató Joder Era un terremoto Tío Podría haberlo matado Se curó Levitación Lo sé Giro bola Bronzor no es tan lento Hostia Vale pero es acero Cuidado Tractor Mejor No muy buena opción En contra de Bronzor Pero bueno Interesante supongo Al excavar Uh A bocajarro Vale pero entonces Mierda No le va a afectar el ataque Lo malo es que se ha bajado la defensa Ahora el idiota este Así que no sé que tan buena idea ha sido Que venga alguien para el siguiente turno Vale falló Estaba apuntando a mi Golbat No le va a afectar Tío es volador A bocajarro Tipo A cero Le va a hacer daño No le va a matar Eso si Lo sabía Llega drenado Me estaba apuntando a mi Pantalla de luz Otra vez Cabrón Que vas a Carlos Estoy bien Que hago Pedrada Dale por favor No falles No le va a matar O si Vale guay Uy shit Esto va a doler No lo mates No Me cago en la puta Cagaste Cabrón Tío que cabrón Encima dos putos Golbats Le da el infierno Maldito Cómo tiene Llega drenado Tío es veneno Cómo puede Prender el ataque Tipo planta Me está jueveando Mi Golbat No sabe Llega drenado Por ejemplo ¿Dónde está Mi Llega drenado? Puta madre Ese no fue otro Me cago en todo Tío era un buen Pokémon Tenía terremoto Tenía terremoto Radio Confuso ¿A quién? Al Star Tractor Ok Bueno le llamaste Kamikaze Kamikaze ¿Qué te esperabas? Esperaba que se matara el solo No que lo mataran Es Londavolti Vete al infierno Ya madre Sabía que Porque era lento Tío Sabía que porque era lento Lo iban a matar En algún momento Es muy lento Ese puto Pokémon Cuarenta y ocho Cuarenta y ocho Tractor no hagas nada Por favor Eres un imbécil ¿Y ahora qué? Brugli Hostia Este hijo de puta Tiene persecución Creo eh Pero aún así Voy a sacar a Naruto ¿Aguanto persecución? Esa es la pregunta Que me hago Porque ya hemos visto Que no aguanto El otro Mientras chile Espera el terremoto Lo siento La estupidez No creo que haga persecución Estoy a rojo Vale, guay Sacan a Naruto Cuchillada Ok, me da igual ¿Lo mata? Lo mató Lo mal que no es mío Tiene un Heracross Dale Feroral Golpe a Aéreo Uh, está jodido Mátalo Vale Crítico Como no me cure el rival Tengo que irme Uf Debería haber luchado Yo misma Buah Eres muy fuerte Pero no eres rival Para nuestro líder Jejeje Mis Pokémon son fuertes A que sí Pero aún tengo Margen de mejora Pero ya no puedo Seguir luchando Junto a ti Aunque se me ocurre Que voy a ayudarte Vale, gracias Me curó ¿Qué me sirve? Tengo dos cadáveres Ahora en el equipo Todo está lista Para la creación De un nuevo mundo Todo acabará ahora Y todo comenzará La cadena roja Formada con los cristales De los tres Pokémon De los lagos Y la cadena roja Que dupliqué Gracias a la tecnología Con esta cadena roja Conseguiré abrir El portal a otra dimensión O soltando que liberéis Vuestro poder Para mí Está haciendo los rituales Totánicos Va a invocar a Luigi A Luigi Bot Y el otro Dialga El Pokémon Mítico del Tiempo Y el otro No me acuerdo su nombre El otro Yo cuando vi Estos dos Dije Wow Que pequeños se ven Dialga es el más Puto amo Tío Palky es para los pobres Espera este momento Tanto tiempo Dialga Palky a Una doble espiral De tiempo Y espacio Que da forma Este mundo Si Precisamente aquello Que sois capaces De controlar O hacer lo que os pida Haré Mía vuestras habilidades Con el poder Que es Grimo Crearé un nuevo Mundo totalmente nuevo ¿Os imagináis Que el combate Sea en plan Helio Con Dialga Y Palky En su equipo? Sería super derp Mata a todos Aquí vienen Los tres boys Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Aself acaba de hacer un monkey flip En la pantalla de abajo que lo flipáis Menudo monkey flip Tendrías que haber estado esperando o algo así Uxie, Aself y Mesprit ¿Has venido a los Pokémon a proteger? Si no, patético e inútil Hace falta los 3 Los 3 Pokémon de los lagos Que se perdió en el espíritu Para dar equilibrio a los Pokémon dueños Del tiempo y del espacio Pero no pueden mantener el equilibrio Contra los dos No si tanto Diablo como Palkia Serían aquí Han venido en vano Para darle dramatismo Sin sentido a todo esto Bueno, Chi Te has entrometido constantemente mis planes Pero te perdono Después de todo Ningún espíritu perdonará cuando termine Esto se merece un Pog Todo espíritu desaparecerá totalmente Quedarán desarraigados De ti y de tus Pokémon De aquello que te importa Ha llegado la hora Mi sueño será realidad Debería cambiar de pantalla Porque ahora viene la cinemática Pero lo tengo que cambiar otra vez Así que eso aguantáis ¿Vale? Lo buscáis en YouTube Ahí aparece Os describo lo que pasa Está oscuro Está oscuro y aparece Black Coom ¿Vale? Hay Black Coom en el suelo Y apareció un bicho Que está re-bugueado Que interesante Así que hay un Pokémon Que solo puede aparecer como sombra Y ahora ha hecho un grito Ha hecho Y está esparciendo con Black Por todo el sitio Da igual Tu esfuerzo es imprudente y estúpido Ya ha aprovechado Los poderes de Agri-Palkia Oh no, corre! Está atacando Y ha abierto su boquita Y me hizo un Screamer Uh, me asusté Y ya volvimos Vamos a Cintia Gracias por no hacer nada No Oh no Ni se meten los putos Vale, debería volver Y era por mi Bronzor Porque no tenemos a Kamikaze Siento haber tardado tanto Creo que al fin he encontrado Las respuestas estudiando los mitos Cuando se creó este mundo Apareció un Dialgi-Palkia Pero Parece ser que al mismo tiempo Apareció otro Pokémon Uno con tanto poder Como Dialgi-Palkia Pero también Uno cuyo nombre No debía pronunciarse Giratina Voldemort Se dice que se esconde En otro mundo Un mundo que Está al lado del nuestro Eso era la sombra Tenía que haber sido Giratina Las columnas se distorsionan Se debe ser portal Nos está conectando Con el otro mundo Si no se sella La distorsión Se extenderá sino Y más allá Nuestro mundo será destruido Vamos Tenemos que dar Casa Helio No Tienes que prepararte Te espero aquí Gracias Ahí están los portales Uy Espérate Quiero probar algo Dudo mucho que funcione Yo me acuerdo Yo me acuerdo que No podías pasar Wait, what? Yo me acuerdo que esto Esta línea de aquí No te dejaba pasar Hola Se puede notar Se puede notar que el tipo Emana en la fuerza Bruna de esta figura ¿A dónde conduce? Ah, vale, vale No puedo ir Vale, ya decía yo ¿Te imaginas que puedo Capturarlos? ¿Ahora? No Aquí no puedo usar vuelo Tengo que usar cuerda huida Entonces Lo siento por el paseo Chicos Pero tengo que ir A por mi Pokémon Vamos a dar cuerda huida Si la encuentro ¿Dónde está? Ah, estoy en cura Soy imbécil Esta es la terrible que hace Algunos Pokémon la adora Creo que eso es para Dusclops ¿Dónde está mi cuerda huida? Aquí Vale, tenemos que ir A por mi Bronzor Lo siento Cynthia Sé que el mundo está en peligro Pero tengo que ir a por mi Pokémon No puedo enfrentarme a ellos Solo Kamikaze Ha sido un capo Te lo juro De verdad Pero No duraste lo que yo quería Fuiste un buen Pokémon Lo siento chico A la caja Ahora sacamos Saca mi Bronzor Gracias Y no puedo llevarme a nadie más Aunque quisiera Vámonos Menudo desastre Todo por fucking Llega drenado Vale, ahora tenemos que ir rápido ¿Dónde está? Aquí No, eso no Eso de aquí Gracias Y por acá Surf No te preocupes Yoma Te volveré a poner En tu ataúd pronto Ay, no tengo Ay, mierda Tengo tres parrocas Puesto ¿Alguien puede aprender Si quieres de parrocas? Ah, puede aprenderlo Yoma Ok ¿Qué tal es Almuera? Total Está muerto ¿Qué pasa, Dani? Vale Ahora Sube La pregunta es ¿Debería ir a por diarga y falque Una vez derrote a Helio? Porque técnicamente Puedo atraparlos Pero no sé yo Podría matarme a alguien Tengo una Master Ball Pero también tengo que atrapar A Giratina ¿Uso Giratina en primer lugar? Es fantasma dragón No es un mal Pokémon Pero no sé Se siente como hacer trampa Así que no sé si debería Vale, es por el otro lado Por aquí Oye, Handsome Es el fin del mundo Y tú no haces nada, eh De verdad Es un puto inútil Vamos Por acá ¿Qué pasa, vieja? Es el fin del mundo Tenés que correr, chicos Gracias Sié Vale Salimos Por aquí Eh... Tres barrocas Vamos Que falta poco Tengo que ir luego Por el líder del gimnasio Y entrar en la calle Victoria Y seguramente lo dejemos ahí ¿Era por acá? Sí Aquí Subimos Let's go Let's go Vale Sal Ahora Aquí no me acuerdo que había Aquí Sinti ya voy llegando Lo siento Te acabo en mi repelente Otro más Para los colegas Aquí tengo el primero a todo esto A plaga Bueno Me pregunto con quién abre Helio Con Sneasel, creo Entonces debería cambiar Porque no va a haber combates En el mundo de distorsión Uy, gracias por ese momento Agua, Dani Vamos Vale, Sinti Ya estoy listo Wee Cool, bro ¿Y ahora qué? Este lugar ¿De lo notas? Aquí no hay ningún Pokémon El tiempo no fluye Y el espacio no es estable Es un mundo Donde se rompen las reglas Un espacio Que podría escribirse Como el mundo de distorsión Vamos a buscar a Giratina Los necesitamos para que la distorsión No llegue a la columna de lanza Oh no, Spooky Ese era Giratina Debenos darnos prisa Si no lo hacemos La distorsión no solo engullará Nuestro mundo Sino que aplastará el mundo de distorsión Ok, bro Ahora Nunca he hecho este lugar Así que no sé Por dónde ir ¿Por aquí? No tiene pinta Supongo que es donde está Sintia Este bloque de roca Parece moverse Si pisa del punto determinado Oh boy ¿Logramos ver a Giratina Si seguimos bajando? ¿En el mundo de distorsión Se viaja realmente hacia abajo? Una pregunta Tengo que seguirlas Supongo ¿Y ahora qué? Por acá ¿Sup, boy? Sé que me van a hacer Mover unas piedras Por algún motivo Aún no sé por qué Bajamos Hay que bajar Oui Oui, you Espérate Hay diferentes caminos Ok Esto sube ¿Y por aquí? Nada ¿Por aquí? Nada Por aquí nada Ok A menos es bastante didáctico Este lugar Nada por acá Entonces por acá ¿Alguien por acá? ¿Alguien por acá? Es aquí Supongo Joder 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 Gracias Bajar abajo y subir arriba O subir abajo y bajar arriba Piola Sup Sup La islanda de Giratina La islanda de Giratina ha caído en el mundo del olvido Excepto por unos pocos Realizaba la existencia de un mundo al otro lado del nuestro Este mundo ¿Por qué existe este mundo? ¿Por qué está aquí solo Giratina? Hay tantas cosas sin explicación Pero tenemos cosas que hacer Será mejor que nos separemos Tenemos que encontrar el camino correcto Porque a Zeus lo desterró Ya que era un mal boy Se comportaba mal Y hacía gru gru a la gente Y eso es malo No puedes hacerle gru gru a la gente Es ofensivo Yo supongo que es por aquí No tengo ni puta idea Ok Creo que he vuelto al mismo sitio Si, ¿no? Ah, pues no Vale, era para acá Seguimos bajando Nada por aquí Nada por aquí Yo estoy por acá Para abajo ¡Wii! ¿Ahora qué? Vale ¡Helio! ¿Qué pasa, compañero? El Pokémon de las sombras no está aquí Me ha abandonado y ha desaparecido Parecía que seguía bajando ¿Se habrá quedado satisfecho solo con intrometerse en mi plan? Por cierto, ¿sabes lo que son los genes? Sí Si dices la verdad, me acabas de impresionar Los genes pueden considerarse los planos de toda forma de vida Eso también incluye a los humanos y los Pokémon Los genes se encuentran en la secuencia de ADN Esto se forma con dos cadenas de características complementarias Que forman una espiral Si una de ellas se rompiera, la otra podría replicarla Ninguna de las dos puede existir sin su cadena complementaria Entonces, ¿a dónde quiero ir a parar con todo esto? Este mundo es muy especial El tiempo no fluye El espacio no es estable Aquí solo vive ese Pokémon de las sombras Este mundo es lo contrario al nuestro Aquel que deseo cambiar Es como las dos cadenas que forman una secuencia de ADN Ambos mundos deben hallarse en equilibrio para seguir existiendo Si el uno y el otro no pueden existir Ah, sin uno y el otro no pueden existir El Pokémon de las sombras debe jugar algún papel de desequilibrio Pues eso me habrá entrometido y me habrá traído hasta aquí El Pokémon de las sombras debe haber creado este mundo extraño Lo ha debido de molestar Le ha debido de molestar mi intento de cambiar nuestro mundo y lo ha impedido Pero todo eso es irrelevante Lo que importa es vencer a este Pokémon y hacer que este mundo desaparezca No permitiré que vuelva a entrometerse mis planes Cuando haya desaparecido ninguno de los dos mundos podrá volver a su estado original Ok, bro Buena esa, perro ¿Y ahora qué? ¿Por acá? No ¿Por acá? Por acá Falso Por acá Yep Ok Seguimos bajando Aquí viene la parte asquerosa Creo que los Pokémon me van a hacer obligar Me van a obligar a mover unas putas piedras o algo así Yep, lo sabía Ahora van a decir Oye, mueve esto Por algún motivo No sé por qué Pero, ey ¿Por qué no? ¿Qué pierdes al hacerlo? Yo Tiempo Pero bueno Pusa fuerza Y tíralo No entendí mucho ¿Alguien me explica? Eh, fin del mundo Hay que salvar el mundo del pelo azul Y poco más Ok Voy por acá No tiene mucha pinta ver otra cosa Vale Hay que mover esto aquí Gracias por la explicación De nada Y te metemos ¿Feliz? ¡Piriu! Adiós, puto ¿Y ahora qué? ¿Me corto las venas? Hay más huecos Ahí está Cintia Supongo que tengo que subir ¿O no? ¿Por acá? Ah, pues está aquí Este lugar parece un recompensa gigantesco Tal vez Hidratina Quiera poner a prueba A aquellos que lo visiten Parece que no podemos continuar Vale, ok Pues hay que subir, supongo No Por acá no he ido Ajá ¿Quieres tu pinche piedra? Ok Toma tu piedra Allá va ¿Qué es por acá? Ok Mi forma de bajar Ah, no Es mi forma de subir Ok ¿Qué hay por acá? ¡Holy shit! Eso me lo esperaba Me ha asustado Me ha asustado compañero Vale, eso sí me ha asustado Maldito Cuidado Por acá Gacha Te tengo Mira, ahí está Helio Seguimos subiendo ¿A dónde? Ni idea ¿A dónde voy Eh, por acá? No Por acá Más subir Creo que estoy volviendo ¿Soy yo? Ok Creo que sí Creo que sí Porque estoy subiendo Y eso es malo ¿A dónde estoy subiendo? ¿A dónde estoy yendo? Aquí no hay nada Ok Aquí no hay nada Entonces no estoy volviendo A ver un momento A ver un momento Por acá No sé yo David No sé qué estoy haciendo Nunca he estado en este lugar ¿Por acá? Vale, pues así Sí que he vuelto Me cago en Dios He vuelto Soy un mago Ok Pero Pasamos por un lugar Que no conocía ¿Por qué querría volver? No entiendo nada Estoy perdido Odio este lugar Ha vuelto Sirio Me ha vuelto Pero apareció Giratina Tío O sea Estaba bien En un punto Me he desviado No sé cuál Pero Andaba por buen camino No sé Por acá me quedé A lo mejor es por acá No Por aquí vine Aquí no es nada Aquí bajas La verdad es que no Esa piscina de agua No he llegado Por ejemplo Creo Así que tengo que ir ahí Pero la cosa es como Bueno Bueno vamos a bajar Y vamos a saludar A nuestro colega Que la lleva al fondo De verdad Por acá Y para adentro Ahí vas Vale Nada Por acá ¿Cómo llego a Asself? Creo que tendría que ser aquí Pero no puedo activar el elevador De otra forma Ya estoy tres horas en uso Y no subo de puesta ¿Por qué eres manco? ¿Eh? ¿No has pensado en eso? ¿Por aquí? ¿Surf? No Ahí está la piedra ¿Pero cómo llego a la piedra? Tiene que ser por aquí Estaba bien antes No puedo ir por acá Vale Y aquí me apareció Giatina Pero la cosa es ¿A dónde quiero ir? No sé No me deja por acá Supuestamente es aquí Pero esto me lleva arriba O por acá No tiene pinta Ahí está Helio ¿Cómo llego a Helio? Mira, ahí está Hola 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 ¿Hay algo por acá? Una Entrada secreta? ¿Por dónde fui? Creo que no vine por aquí Pero no puedo Porque no hay nada No puedo ir por acá No puedo ir por acá Por acá puedo ir Ah, creo que lo encontré ¿Es por acá? Tiene pinta Por aquí Nope No es por acá Tampoco es por acá Pues vaya bait Más guapo Vale Vale Esta baja Vale Estamos donde Helio Es por acá Es por acá Ya no está Ok Gracias por dejarme Oh shit Bro No me asustes así Por favor Tengo sentimientos Oye Oye No tengo cascada Eso No es problema ¿Verdad? Vale No Ok No tenía cascada Ahí está Ahí está Mi piedra Nace Vale What's up boy Me dice Piedra Sí bro Te entiendo Piedra Hueco I know Vale Vale Baja Y acabemos con esto La quiere En esto De aquí Ya no abre uso Tengo que reiniciar Las PC Uy Listo Gracias Puto Vámonos Cynthia Entiendo Se puede mantener El equilibrio Frente a pal Que de alga Significa eso Que puede hacer Lo mismo Con geratina Uy No es momento Para ponerse A lucumbrar Es hora Let's go Seguimos bajando Y ya estamos aquí Vale Pelea contra Helio Se que abre con La evolución de Sneasel Que no me acuerdo Que me llamaba Es hielo Siniestro Debería ser suficiente Con mi Lucario Así que ya estabas aquí ¿Cómo? No lo entiendo ¿Por qué deseas cambiar el mundo? Si tanto odias nuestro mundo Deberías irte Solo a algún sitio Búscate un lugar Donde vivís Y tener que Ver más a gente ¿Por qué esconderme del mundo Y esperar calladito? Liberaré el mundo De este tan impreciso Incompleto Que llamamos espíritu Al liberarlo de él Nuestro mundo Podrá ser perfecto Esa es mi justicia Nadie podrá Entrometerse Vamos a subirle un poco El volumen Porque me mola la canción Let's do this No pienso perder No contra ese Pokémon De las sombras No en un mundo Sin valor Let's do this Motherfaka Tiene 5 Pokémon Pan, 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 pan Wow Un Doom Vale Mal idea Hostia Empezamos fatal Es fuego Siniestro Me cago en todo No puedo sacar a Novi El Naruto va a morir Espera De lucha contra siniestro Que es efectivo Pokémon siniestro Pokémon siniestro Fantasma y psíquico Le hacen daño Poco efectivo Contra el Pokémon Tipo Hada Lucha Y siniestro Y no efectivo Contra el propio Siniestro Vale Mal idea Sacar a Lucario Me la han jugado bien Es débil Contra el psíquico Pero no puedo sacar A Novi Y a Ghost Menos Va a ser un ataque Siniestro Seguro Voy a sacar a Plaga 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 Lanza llamas Aguántalo A ver Vale Voy a hacer algo Defensa especial X ¿Qué pasa Llampirona? Defensa especial Lanzar llamas Otra vez Debería quitarme Menos Vamos a curar Vale Usa una Maxim Poción No Espérate Me vale Con una Hyper Vale Hyper Poción Cura Lanzar llamas Que no lo queme Por favor Vale Ahora Soy más rápido Seguro Vuelo Algo relevante Estamos peleando Contra Helio Fuego Fato Hijo de perra Quería quemarme Hijo de perra Vale Me lo voy a matar Mitad de vida Eso sí Fuego Fato Me quemó Esto es un problema Ok Lo bueno Que tengo Vallas Es una cura total Vamos a usarla Hay que quitarse la quemadura Sí o sí Colmillo rayo No Plaga Plaga Oh my god Cura 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 Coño Hay que subir la defensa Hay que subir la defensa Tengo que subir la defensa Pensé al X Oh my god Ha aguantado Con el mío rayo Oh my god No sabía que tenía ese ataque Lanzayamas otra vez Vale Quería acabarme con lanzayamas Vale Aguanta un colmillo rayo Vuelo Vuelo Usa vuelo 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 Mátalo 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 Puede matarlo Puede matarlo Puede matarlo Falló Mátalo 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 Bien El infarto que me ha dado Cuando he visto colmillo rayo Tío El putísimo infarto Oh my god Oh 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 45 Bueno Esa plaga Mantener No quiero niebla Vale Oh my god Weeball Vale Es el que Con este Creía que iba a abrir Este buen Vale Cambia 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 Ah Naruto Es hielo Hielo siniestro Creo Así que no sé Si el lucha Le va a hacer daño Vamos a comprobarlo A ver Que no es más rápido Espera oral Oh mierda Me hizo sorpresa Vale Poco eficaz Impasible Velocidad Ahora soy más rápido seguro Espera oral Mátalo 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 Podría haber hecho su fuego también Vale Super eficaz Está muerto Está muerto No aguanta Ni coña Bien Rasengan Y ahora dos Naruto Te toca Digo Electro Electro Te toca Vamos Va a ser un porcuadro No voy a arriesgar Voy a hacer un onda voltio No quiero que falle el trueno Pero espérate Espérate Onda voltio Tiene 60 de potencia No tengo que ser un rayo Tío Onda voltio No lo mata Trueno Bien Muerto Otro menos Puta madre El hundum Me dio un pánico Vale Fácil 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 Ahora le queda El crobat También Llevamos Tres pokémon Creo Hodgecrow Volador Siniestro Tengo que seguir A partida son voladores Los dos que quedan Hazle Trueno Bien No lo falla Más rápido Mátalo 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 Bien Además del hundum Esto no ha sido un problema Siguiente Crobat Lo sabía Seguimos Último Vale Me has empujado Hasta este extremo Trueno Veneno X Cuidado Vale No me envenenó Trueno Adiós Para tu puta casa Coño 2100 Bien Ya está Easy No lo acepto Y no lo acepto Porque no puede ser Con todos los sacrificios Que hemos hecho Para llegar hasta aquí Que va a ser De nuevo mundo De nueva galaxia Acabarás vuestra realidad Como sea viejo No creas que puedes vencer Ni capturar No creas que puedes vencer Ni capturar ese Pokémon Ese extraño mundo No es sino Ese mismo Pokémon Si lo vences O lo capturas Este mundo desaparecerá De acuerdo Haz lo que te dé la gana En vez de arreglar el mundo Vas a destruirlo por mí Easy peasy Easy peasy Cuando me leí con el medio rayo Sentí que se me caía La caca Que tengo ahí En el fucking intestino delgado Tío Creía que tenía Diarrea crónica Recoge el testigo De mi obra Oh my god No creas Sus mentiras Vale Vamos a bajar el volumen Oh my god Menudo infarto Tío Kamikaze Eso ha sido por ti compañero También de los Pokémon Que te acompañen De la gente que te rodea Todos los Pokémon Y las personas nacieron Para desempeñar un papel Fundamental en el mundo Estoy convencida de ello Giratina no dejará de existir Este mundo de extracción No desaparecerá Ni tampoco el nuestro Vamos con Giratina Gracias coño Voy a lanzarle Master Ball Y no me arriesgo Ni de coña Voy a lanzarle Master Ball Y acabamos el puto problema Giratina está enfurecido Porque los dos mundos Están en peligro Ha fusionado el mundo Distorsión Y el nuestro En la columna lanza Por eso está distorsión En ambos mundos Pero no hay nada que temer Ves a Giratina Y muestrale lo fuerte Que es el vínculo Que te une a tus Pokémon O puedes demostrarle Cuanto deseas Que se una a ti Si logras cualquiera De las dos cosas Giratina lo comprenderá Y la distorsión Desaparecerá Vamos De una Giratina Observe en silencio A Chi Let's go A versión Giratina Del mundo de distorsión El 47 Soy más fuerte Que él ¿Os imagináis Que falla La Master Ball? Sé que puede fallar Tiene un muy Muy poca Pero el porciento De fallar ¿Te imaginas Que falla? Nah Vale Easy Ya está Oh my god Lo usamos O no lo usamos Como queráis Ustedes Podemos no usarlo O podemos usarlo Dragon Fantasma Gelatina Yo digo que no Ok Giratina parece Habernos comprendido Ese Pokémon ¿Has capturado Ese Pokémon De las sombras? Adiós Helio Eso significa Que este mundo Irresional Seguira existiendo ¿Me sería imposible Entonces crear Un mundo nuevo? Aunque forjara Cadenas nuevas No se puede crear El mundo nuevo ¿Por qué? ¿Qué te empuja A proteger ambos mundos? ¿Tanto te importa Algo tan ambiguo Imperfecto Como el espíritu? El tiempo En el que vivimos Los idiomas que hablamos Todos son diferentes Pero la presión Blah Blah Tiene el poder De la amistad Silencio Basta de tonterías Así es como justifica La importancia Del espíritu Es solo un engaño De los humanos Para pensar Que son felices Están a salvo Los sentimientos Que me destrozan Rabia Odio y frustración Esos son horribles Sentimientos Que surgen Por culpa del espíritu Imperfecto Ya basta Nunca nos pondremos De acuerdo Os prometo una cosa Desentraré De los secretos Del mundo Con tales acontecimientos Crearé mi mundo Perfecto y completo Un día os despertaréis En un mundo Creado por mí Un mundo Sin espíritu First name Mario Last name Mario Al haber tristeza Podemos sentir Alegría Cuando llegaran Hacen la comprensión La compasión Volvamos a casa Vale No usamos Giratina Pero si queréis Usamos Al igual Que No me dejas entrar Ok Creo que hiciste un laboratorio Me ha dicho O la arena Es hora De dejar Que nuestro compañero Descanse en paz Espérate Espérate Lo hiciste bien Yoma Descansa en paz Si en algún momento Necesito como Medio de De transporte Te uso Vale A ver Pokémon que podemos Criar Tenemos a Este puto Tenemos a Groot Tenemos a Skull Kid A Rocky Lo mataron Creo Fake Kirby Explosión Flareon Fenty lo mataron Muerte Yo se lo digo Está ahí Está ahí Muerte Podríamos Darlo Nada Me pasó Como kamikaze Murió Le hicieron Un yoga Drenado Si has vuelto Me has dejado De piedra Lo has conseguido Lo has conseguido De verdad En que en mis 60 años De vida Me había sentido Con una emoción Parecida El profesor Se puso a mover Hilos Como un loco Cuando te fuiste Estaba preocupado Es un abortiche Te puse a encontrar Con gente Que conoce Para ver Si podían ayudar Pero no te hacía falta Si me lo digo Que estés bien Ah si Lo que quería decirte Los tres Pokémon Del largo Para estar de vuelta a casa Bueno cuéntame Que tal te ha dado la cosa Y la Pokédex Caray 1161 Total Y el número De medallas Muy bien Si ya tienes 7 Solo te cae una Para el gimnasio Marina Vale Y por qué no ir A la liga Pokémon Ok Arre Le mandaron Para el lobby ¿Me das algo? Dale Me recuerda Si no te importa Ok Si vuelvo a entrar God damn it No me voy a dar premio No me voy a dar premio Por la Pokédex Bueno Tenemos Esta ruta Para capturar Ciudad Marina Y la ruta Y la ruta 203 Y la liga Pokémon A ver que nos sale Sé que en la calle Victoria Pueden aparecer Gabits Así que hay que ver Pero vamos al gimnasio Ahora El problema es El gimnasio es tipo eléctrico Pero que tenemos Contra el eléctrico Nada realmente Tengo que atrapar Algo Urgente Kamikaze Tío Se murió Hijo de perra Tenía que morirse Kamikaze Tío Espérate Quiero ver algo Aquí ya puedo entrar Vale Voy a entrar Y capturar Un Pokémon A ver ¿Qué es? ¡Pedro! ¡Me voy! ¡No! ¡No quería taparte! ¡Ya te tengo! Bueno Da igual Ya te tengo Así que ¡Oh my god! Vaya Pokémon Más asqueroso Bueno Pues Tangela ¡Toma! ¡Oh my god! ¡Qué despesado! Bueno Hut hut Volador No me interesa Otro pinche Hut hut Vale Esta es la zona 6 Si voy a la zona 5 En plan Se me ha escapado El Pokémon En la zona esta Así que Vamos a la zona 1 Y trapemos En cada zona ¿Qué os parece? Así es como Pusieron los Nuzlocs ¿No? Estamos en la zona 6 del Safari Ahora vamos a la zona 1 Del Safari ¿Así es como funciona? No lo sé Una Pokéball Sí ¡Otro pinche Tangela! Aprovecha el busto Van a ser Tangelas ¡Oh my god! ¡Oh my god! Podría haberme tocado Un fucking Yanma ¡No! ¡No lo atrapes! ¡Escápate! ¡No! ¡No! ¡Fuck! No vale No cuenta No puedo usarlo No puedo usarlo Se me escapó el Tangela No puedo No le voy a poner No le voy a poner ni mote No puedo No Soy un hombre justo Oh wow Oh my god ¡Oh my god! Bueno pues a la zona 2 Bueno son a 3 A ver que hay acá ¡Uuuh! Se hacen un cebo Es veneno Oh my god Odio mi vida Tío Odio mi vida ¡Hide my life! Vamos a la zona 2 Oh my god ¡Oh my god! ¡Uuuh! ¡Esto no está mal! ¡Atrápate! ¡Atrápate! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Quaxae! ¡Por favor! ¡Atrápate! ¡No! ¡Atrápate! 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 ¡Uno! Atrapate 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 Te lo suplico Te necesito Wagsire Te necesito El mundo te necesita Bien Esto es lo que necesitamos Tipo tierra Te vas a llamar Eh, ya sé Un pequeño momento De felicidad Para Yoma Retirada Vamos a por mi premio Por lo menos Un Pokémon De Safari Bobo Bienvenido al equipo ¿Qué ataques tiene? A ver, datos Ahora de Beleo Exacto No, atravesa cauta Absorbe agua Uh, mola Mola Mola, absorbe agua Tiene poca velocidad Lo cual es un problema Defensa especial Ataque especial Defensa y ataque Está regular Tiene disparo lodo Portazo Bomba fango Y amnesia 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 mola A ver si le puedo enseñar Algo guay A ver que tengo Tengo surf Vamos a enseñarle surf Es un buen ataque Voy a tener que ir a por la MT terremoto O la prende No lo sé A ver Quagsire Movimientos Quagsire Moveset A ver Puede aprender Por nivel A partir del nivel 31 Aprende Bostezo 36 terremoto 41 danza lluvia Uh, aprende Haze Que es tipo hielo Mist Que también Y Mudwater Vale, aprende terremoto Al 36 Está cerca Ok Voy a aprender Bastantes movimientos También ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Esteban? Intentamos tirar la puerta ¿Qué habláis? Eh Ay, ay, ay Vale Aprendió surf Ahora ¿Qué hora es? Una hora de tren Eh Debería ir a comer ya Para mañana traería el Quagsar leveleado Y vamos a por el gimnasio Hacemos la calle Victoria Y seguramente hagamos la liga En ese mismo Directo Porque no estamos muy lejos ya A ver Vamos a la ciudad Vamos a la ciudad Así de paso consigo cascada Aunque creo que eso es después del gimnasio I have hungry Tío, aún Tengo miedo De lo del colmillo de rayo Ya pasó Pero tío Lo del colmillo de rayo Me dejó Re turbio Ah, mira Nueva ruta Puedo atrapar acá A ver ¿Qué hay acá? Floatzel Vaya Pokémon De mierda No me gusta nada Floatzel Si te atrapas Adelante Si no Pues muérete Bueno Como quieras Vámonos Vámonos Vamos a guardar Y pues mañana Terminamos el juego Seguramente No lo sé Posiblemente No me queda mucho Me queda Bueno La que hay victoria Es un tanto larga Ya veremos Todo a su momento Pero bueno Damas y caballeros Muchas gracias por quedarse en el directo Nos vemos mañana con más Soy su querido Yoma Pronto va a ser 26 Así que Estad atento Porque se viene mi carota O voy a destruir vuestros sueños Y esperanzas De que sea un hombre guapo Bye bye Mentira Soy hermoso Me lo dice mi abuela ¿Eh?